buenas noches bienvenidos a agárrate hoy es viernes 17 de abril del año 2020 bueno para comenzar y terminar esta semana yo te recomiendo que utilicen los servicios de caexport para tus envíos a venezuela y también a panamá no tienes que ir personalmente acá export tu visita su página web que la vas a tener en pantalla y ahí abres un casillero virtual compras tus cosas online que es la mejor manera y la única de hacerlo en estos días por lo menos es la más adecuada y envías todo acá es por ellos van a empacar todo y a enviarlo vía aérea o marítima según como tú lo convengas tanto a venezuela como a panamá confiar tus cosas que además son tan necesarias para nuestra gente en venezuela y en panamá confiárselas a caexport agárrate con patricia poleo opinión extremecedora bien comenzamos con agárrate este agárrate que ese ya de fin de semana hoy es viernes 17 de junio de junio de abril y quiero comenzar por felicitar a nuestro compañero a josé antonio colina que está hoy de cumpleaños cumpleaños en cuarentena creo que los que cumplan años en cuarentena siempre lo vas a recordar así que feliz cumpleaños colina está como siempre hoy trabajando muy muy duro bueno también antes de comenzar con la agenda del día quiero hablarle directamente a nuestros factor citos que han sido las personas que han confiado en nosotros que nos han apoyado que bueno hay un problema tenemos un problema para publicar el programa como siempre lo hemos hecho con respecto al compromiso que habíamos hecho y que hemos hecho y que tenemos firme no no podemos hacerlo no hemos podido hacerlo estas semanas precisamente porque estamos trabajando cada uno desde la casa nuestro internet no es el internet industrial que utilizamos siempre en el estudio y por eso por razones de tiempo el tiempo en que terminamos de grabar el tiempo en que colocamos los programas en youtube no hemos podido cumplir con enviarles el programa sin publicidad pero eso se va a resolver si dios quiere a partir del lunes así que bueno les agradecemos la la paciencia que han tenido algunos otros se han puesto un poco molestos con razón pero esa es la explicación que podemos darle estamos haciendo lo mejor posible yo particularmente que estoy trabajando desde la casa y todo pero termino abotada cada vez que concluimos con uno de los programas porque no es lo mismo trabajar desde la casa que trabajar con todos los equipos y toda la tecnología que tenemos en el estudio pero bueno en algún momento esto terminará si dios quieres vamos a conversar con humberto chelly lo tenemos ya conectado desde su casita como debe ser y pues bueno con las noticias que incluso estuvimos reseñando ayer con daniel arafarias humberto cómo estás buenas noches buenas noches patricia saludos y gracias por esta oportunidad saludos también a todos los oyentes y al equipo también bueno humberto estuvimos ayer el daniel arafarias y yo conversando acerca de que hay esos rurrunes de que viene una transición y entonces hay varias juntas de transición rando por ahí pero lo que realmente estoy viendo yo es más represión por parte del régimen no sé si se deba a precisamente a la forma de defenderse de esto pero yo lo que estoy viendo es ese más abuso de poder más violaciones a los derechos humanos y eso te incluye a ti porque en estos días creo que fue ayer allanaron tu casa en venezuela lo mismo que le ocurrió a sergio nobeli ha pasado simultáneamente algunas personas se han llevado detenidas ocurrió lo de ramo verde que fue un atropello brutal contra nuestros presos políticos cuéntanos qué fue lo que pasó en tu caso específicamente que antes en venezuela correcto patricia el día de ayer en horas de las madrugadas aproximadamente a eso de 2 y 30 de la mañana un grupo estilo comando ingresó a la residencia nuestra la casa de mis padres en valencia en la urbanización las chimeneas en evidentemente una agresión directa de nuestra contra producto de todas las series de denuncias que hemos venido realizando a través del comité carnaval y en contra de los corruptos vengan de donde venga y también en contra de los narcotraficantes es muy importante recalcar que esta operación iba directamente dirigida a sustraer material sensible material de investigaciones que nosotros tenemos ya mucho tiempo realizando documentos oficiales de investigaciones en contra de la corrupción en contra del narcotráfico y también se llevaron y es muy importante establecer ese juicio de valores una serie de fotografías de carácter histórico para evidentemente tratar de intimidarnos pero nosotros no nos vamos a quedar callados nosotros estamos en un compromiso por la libertad de venezuela nadie ni nada nos va a silenciar y estamos nuevamente siendo testigos de una guerra invisible del bien contra el mal este tipo de situaciones no es la primera vez que nos sucede a nosotros nosotros inclusive hemos denunciado diferentes tipos de ataques mediáticos ataques contra nuestra propia vida y sabemos muy bien por información de inteligencia quienes están detrás de este tipo de operaciones rastacueras cobardes que evidentemente copian el modelo de adolf hitler y joseph talin que es el modelo de tratar de silenciar a todos los periodistas que decimos la verdad y que no tenemos nada que ocultar humberto esto está pasando en carabobo y justo están ocurriendo cosas que tienen relación con el narcotráfico y con el gobernador ha habido unas detenciones que yo creo que cuando un organismo policial en venezuela de investigación hace detenciones con respecto al narcotráfico es porque competencia de carteles esto esto no es una lucha real contra el narcotráfico pero al parecer hay varios detenidos y esto tiene que ver con rafael acaba que es el gobernador del estado carabobo tú sabes algún día alguna información de eso sí bueno nosotros la información que manejamos es que hubo una especie de misticismo y de misterio en torno a lo que fue un leve acercamiento de el supuesto gobernador y vos supuesto porque no parece serlo de la cava con lo que fue el grupo boston tratando de una u otra manera blindarse entre comillas de cualquier tipo de sanciones internacionales y eso es un trabajo político que se ha venido haciendo hace muchos años para tratar de sacarle el cuerpo a cualquier tipo de acusaciones pero no solamente la reputación de la cava que da vergüenza por su mala praxis al ejercicio de las funciones públicas violando la ley inclusive alterando el rango del marco jurídico del estado y de la república utilizando bienes del estado para hacer proselitismo político lo que evidentemente viola la ley de salvaguarda el patrimonio público pero el problema de carabobo que es un estado que lamentablemente está empavado y es la palabra es que la cava no es el único presunto gobernador relacionado con entes de narcotráfico y llama poderosamente la atención que muchos ex gobernadores de carabobo que nosotros inclusive investigamos y que esas pruebas la tiene el gobierno federal de los estados unidos de américa y concretamente la dea nadie diga nada nadie opine ni investigue nosotros por lo menos tenemos rápidamente una serie de empresas denunciadas públicamente pertenecientes a diversos ex gobernadores de carabobo allí también estuvo el caso maclet por lo menos con el puerto marítimo de puerto cabello ahora todo el mundo pretende hacerse de la vista gorda con ciertas excepciones evidentemente como tú y nuevamente te felicito patricia por tu cruzada por por la verdad y la democracia pero esto es algo muy grave y que no viene ocurriendo de ahora esto tiene décadas ocurriendo en carabobo bueno cliver alcalá estuvo en ese combo y acosta carlés pero entonces nadie ahora ahora nadie se acuerda de eso no totalmente nadie se acuerda de eso aparte de la situación del puerto marítimo donde la administración de esos señores otorgó concesiones a la principal estructura de carga mediana y pesada de venezuela y ahí se metieron una serie y una gran cantidad de millones de dólares pero como yo no hablo por hablar y lo bueno es que nosotros hablamos con pruebas concretas yo voy a decir una serie de empresas y van a ver por dónde va la cosa estas agresiones que me explique a alguien y me disculpan si si volteo la mirada porque son una serie de cantidades de marramucios que no te preocupes tan en bomb ltd ashman flats en el estado de conérico kenville consults adamon consults estrategión y un canal en florida que bueno sabemos que es uno de los testaferros de un ex gobernador del estado carabobo entonces cómo es posible que estos señores sigan pactando con la dictadura castrista narco asesina y pretendan impedir una intervención militar pero es que es muy fácil saber patricio y queridos oyentes quién está del lado correcto de la historia cuál es el planteamiento nosotros del comité carnaval y uno eliminar la reelección indefinida segundo buscar una intervención de cualquier tipo por la cabeza de estos narcotraficantes de la dictadura castrista narco asesina eliminar de una buena vez el personalismo y el egocentrismo llamando a elecciones internas en acción democrática y cadena perpetua para los corruptos y narcotraficantes bueno simplemente ahí están las pruebas concretas de quiénes están en el lado de la democracia del lado de la justicia y del lado de la verdad y quiénes son los enemigos de la república que se han escudado en todo esto porque yo voy a decir algo que muy posiblemente inclusive a mí me cueste la vida pero yo lo voy a decir porque yo tengo un honor con la patria y un honor con los líderes de la democracia mundial líderes como el presidente john f kennedy líderes como el presidente rómulo betancourt líderes como el candidato presidencial de méxico luis donaldo colosio que alguien me diga a mí si es mentira que alguien me diga a mí si es mentira que el segundo narcotraficante más poderoso en la historia de la humanidad justo pastor perafán y le ame los labios justo pastor perafán no fue a carabobo en el gobierno de los salas fue recibido por el anillo de seguridad inmediato de los salas encabezado por mostafa y abusa y y no se quedó que me lo nieguen en el hotel intercontinental en la suite presidencial pero no solamente eso sino que las denuncias de corrupción y de narcotráfico en carabobo tienen décadas denunciándose ante el silencio cómplice de unos entes ocultos que quieren impedir esto tan sencillo como cómo es posible que atacan a la dictadura castrista narco asesina los salas y ramo jaloux y no quieren intervención estadounidense cómo es que ellos atacan a la dea y atacan inclusive al esfuerzo internacional y ellos pusieron a dos fichas en la comisión de investigación entre comillas anticorrupción como los son carlos berriz bettia diputado de proyecto venezuela y prosperi diputado de entre comillas no es acción democrática porque eso no es acción democrática y cómo es que entonces públicamente salas ataca guaidó y tiene a carlos berriz bettia mano derecha de guaidó entonces la gran pregunta y vamos a quitarle las caretas a todos porque guaidó no actúa cuando tú te refieres del ataque es enrique fernando el que ataca porque el papá no que a mí me llamaba la atención el otro no lo he visto tan tan frontal es más hábil es más hábil de hecho bueno en carabobos sabemos que el que manejaba al títere arlequín del hijo era el propio padre pero este tipo de personas no se quedan quietas ya ellos deben entender que tienen que retirarse y darle paso a una nueva generación de venezolanos que no tienen nada que ver con toda esta conchupancia corrupta de situaciones bueno cómo es que esos señores tienen hasta un banco y tienen a un testaferro llamado juan miguel salas romer investiguen todo bueno yo reto públicamente a un debate contra el dictador narco asesino de maduro y los dos cómplices de él henry ramos alupi salas romer a un debate es más cuando pase el coronavirus vamos a hacer una gira vamos al departamento de estado y a la de a ver quiénes están del lado correcto de la historia si oscar chelly mi padre el gobernador de carabobo humberto chelly o esos esperpento es más hago otro tubazo público vamos a someternos a prueba antidoping con todos los medios de comunicación que sea necesario a ver quién en algún momento consumió algún psicotrópico si ellos o no hago otra pregunta vamos a hacer un tour por las cuentas bancarias personales de cada quien y que alguien me diga un solo caso de corrupción en contra del gobernador de carabobo oscar chelly si me pongo a nombrar las obras de oscar chelly vamos a durar aquí nosotros minutos y horas hablando de obras en una gestión que menos de tres años modificó y evolucionó para el progreso del estado carabobo por eso es que me atacan a mí por eso es que van a la casa de mi familia para tratar de que que me quede callado pero yo no me voy a quedar callado porque esto es un deber que nosotros tenemos con la patria y otro punto importante patricia si me lo permitas yo no ando buscando cargos políticos partidistas yo ando buscando la libertad de venezuela cadena perpetua para los corruptos vengan de donde vengan y cadena perpetua para todos los narcotraficantes venga de donde vengan y haciendo énfasis en el caso de carabobo actual bueno ese gobernador es sinceramente una vergüenza que representa la peor escoria dentro de carabobo pero no es el único nosotros estamos enfrentando enemigos de múltiples tentáculos de la ceuda y falsa oposición que en conchupancia con la dictadura quieren que la dictadura no salga porque nadie habla de eliminar la reelección indefinida por lo menos porque nadie defiende al cap al capitán caguaripa caguaripano nadie habla de él ni siquiera nadie habla de él porque ellos saben que cuando estos patriotas salgan y hagan fuerza contra la dictadura ellos van a caer con la dictadura y quiénes personajes nefastos como ramos a luz como salas romer como la cava y como toda esta serie de sus traidores a la patria que ahora con el coronavirus no se sabe dónde están las donaciones de asistencia internacional y eso sigue siendo un misterio pero esto es una guerra del bien contra el mal y en el comité carneval y no hay jefes ni caudillos lo hemos repetido una y otra vez nosotros no vamos a imponer líneas ni vamos a perseguir al que piense distinto es más reto nuevamente públicamente hacer un debate a todas puertas abiertas para ver quién dice la verdad y quién dice la mentira ahora en las redes sociales lo que faltaba se veía venir diciendo una serie de suciedades en mi contra pero me alegra que todos esos usuarios que son falsos porque tienen cinco seis diez seguidores son los que atacan pero la más publicación cero publicaciones esos son laboratorios que han costado muchísimo dinero muchísimo dinero y esos son los laboratorios que están tratando de silenciarte a ti de silenciar a orlando avendaño de silenciar a oliver lópez cano de silenciar a gustavo lainet de silenciar a ramón guíde de silenciar a celio cheli muchos de ellos hombres patriotas juveniles están luchando por la libertad como lo hicieron nuestros antepasados bueno yo quiero aprovechar para para decir que estoy en camino de publicar una investigación sobre el tema de monómeros también humberto no porque no puede ser que que todo lo que haya sido tocado por yo no quiero ya ni dar nombres pero lo que se suponía era la alternativa maduro ahí hayan hechos irregulares haya hayan cuentas que sacar verdad y preguntas que hacer que nunca son respondidas entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo no a pesar de que y tocando el tema de cada bobo una de las cosas que comenté por cierto y bueno por su él él en la cava se burló y se hizo unas imágenes ahí que por cierto tiene un a un personaje gris a su alrededor manejándole las redes que se llama dan y cosmo que además le maneja las redes a él y se las maneja también en un sector de la oposición esas son las cosas que tú sabes yo digo bueno y tiene un grupo donde tiene periodistas supuestamente defensores de la libertad porque me gusta decir periodistas de oposición realmente el que es periodista de oposición es periodista defensor desde la libertad y de la democracia bueno ese dan y cosmo es el que le maneja las redes sociales bueno y hay gente chico que defiende la gestión de la cava entonces yo creo que a pesar de esa corriente hay que hay que seguir diciendo las cosas como son porque ese es nuestro deber eso es nuestro deber y si y si el país que queremos después de esta de este oprobio es el país con gente como la cava imagínate tú o sea 20 años de lucha para que se quede la gente como la cava que es el resultado de todos los crímenes juntos de todos los crímenes juntos de todos los crímenes juntos es tan cierto así bueno que la cava como puede ser que saque una bebida menos mal que no se me fue una bebida una bebida concretamente no una soft drink realmente una bebida con su logo y entonces utilizando equipo y no tiene obra pero es que yo quiero y le pido a los que me están viendo vamos a hacer un programa de obras vamos a hacer un programa de obras de las obras nuestras contra las de la cava y contra toda la serie de legulegis que nos atacan para ver quiénes son los honestos y quién no porque el que no la debe no la teme cómo es posible bueno que busquen un solo caso mío de irregularidad o de contratos yo quiero que busquen un solo caso de contrato del gobernador oscar chelly o de mi persona humberto chelly uno solo uno solo un solo caso de contrato no lo hay porque nosotros somos personas honestas como tú y como millones de venezolanos que quieren salir de la dictadura pero bueno hasta cuando darle larga a esto primero fue la espera por lo del tiara ahora es la espera del coronavirus y ahora qué y ahora qué van a decir que es la espera de bueno de de la navidad y del aguinaldo es decir esto se va a ir alargando porque son unos cómplices y la cava está metido en eso por eso es que la cava le saca el cuerpo al dictador es birro narco asesino de maduro porque sabes cuál es el plan querida patricia de la cava ser el candidato a presidente sacándole el cuerpo al psv o ser una de las fichas de la supuesta transición llama la atención que dijeron que tienen que haber en esa comisión colegiada varia cantidad de gobernadores bueno de quiénes son los gobernadores de venezuela todos son de la dictadura castrista narco asesina y del caudillo bipolar corrupto ramos alub que dijo que lo había expulsado eran auto excluidos y todavía siguen teniendo cobertura en los medios vamos a hacer un ejercicio muy simple vayan a nuestro twitter vayan a los medios del comité carneval y acción democrática carabó en instagram y comparen eso con el aparato manejado por la estructura del caudillo bipolar corrupto ramos alub aliado del dictador castrista narco asesino de maduro y por eso ramos alub no quiere intervención de ningún tipo entonces nosotros vamos más allá nosotros hemos pedido públicamente junto a nuestros aliados de la resistencia patriota nuestro querido hermano óscar pérez y nuestro querido hermano gustavo la inet la participación peregne de la dea en venezuela una oficina logística y operaciones permanentes y el ingreso de venezuela en mediano plazo a la otan como lo es colombia como miembro invitado especial bueno quiénes son los narcos y los corruptos saquen ustedes sus propias conclusiones así es así es bueno humberto se me ha quedado el tiempo que sea con más frecuencia que porque que conversemos gracias gracias patricia saluda la familia del equipo muy amable y valor y para adelante gracias humberto bueno vamos en un corte y al regreso vamos a conversar con algunas algunos familiares de presos de inmigración porque todavía aquí en eeuu hay presos de inmigración incluso algunos contagiados lamentablemente de coronavirus ya regresamos